Santa Cruz del Norte ven a ser un megaproyecto. Obras denominadas inducidas para la construcción y montaje de tres bloques de 200 megawatts cada uno, fabricados en Rusia, son terminadas. Este es el descargadero de grandes dimensiones, recién concluido en Boca de Jaruco, capaz de asimilar equipos y productos con más de 60 toneladas de peso. Para este proyecto las cargas, los grandes pesos deben llegar hasta el puerto de Mariel. Y desde Mariel se transportan en Patanas hasta este lugar. La importancia de esta obra y sobre todo los viales es que nos permite hacer la transportación evitando los puentes de tránsito nacional. En estas áreas, próximas a las unidades que están en servicio, serán construidos los bloques de generación con una nueva chimenea de 180 metros de altura similar a la actual. Nosotros vamos a lograr satisfacer la demanda que se ha ido incrementando como es lógico, año tras año, un crecimiento de alrededor de un 3 o 4% anualmente y estos megawatts que van a generar estos bloques van a contribuir a satisfacer esta demanda. En estos momentos, según autoridades, han sido terminados los estudios de factibilidad y se realiza una revisión integral de la ingeniería. El montaje del primer bloque se prevé comienzo en el segundo semestre del año 2021. Estos bloques nos van a permitir independencia energética a partir de que van a consumir el crudo cubano. Otro aspecto muy importante de estos bloques es que por primera vez en nuestro país en la producción de energía eléctrica se van a satisfacer todos los requerimientos medioambientales. O sea, en estos bloques se van a tratar todos los residuales de la producción, o sea, tanto líquido como vacioso como sólido, que vamos a producir energía eléctrica a partir de un combustible fósil, pero no vamos a introducir impactos negativos en el medioambiente. Unos 300 nuevos trabajadores deberán incorporarse a la inversión. Lo primero que nosotros hemos previsto es la preparación del personal. Para poder preparar el personal hemos tenido que hacer coordinaciones con los politécnicos y los centros de dirección adyacentes a la zona para poder captar el personal necesario y lograr tener los mejores operadores con vista a la fuente en marcha, a la operación del primer bloque de 200 megawatts. El canal para enfriamientos también beneficiará a las unidades fabricadas. Realmente constituye un reto porque se convertiría en la planta de mayor potencia instalada en el país con 900 megawatts en total. El presupuesto millonario para la fabricación y montaje de los bloques de 200 megawatts dispone de un crédito conferido por el gobierno de Rusia. Directivos señalan que Cuba pagará esa deuda con ingresos a partir de la eficiencia y el ahorro de combustibles que alcancen las nuevas unidades en la generación de electricidad. En Santa Cruz del Norte, Mayabeque, Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.